Hemos tenido una reunión en la que le hemos, bueno, pues trasladado diferentes propuestas, que luego entraré a detallar todo lo que queráis y lo que os interese, pero una reunión en la que también pues hemos tenido una discusión, en la parte inicial de la reunión, una discusión sobre la situación política, ¿no? Yo creo que es importantísimo el respeto institucional, el saber dónde estamos. Yo, desde luego, vengo aquí, no porque me apetezca estar esta tarde aquí, voy a estar con mis hijos en el parque, pero vengo aquí porque me llama la presidenta de la Comunidad de Madrid y vengo porque es mi deber. Y si me vuelve a llamar mañana, vengo mañana. Y pasado, vengo pasado. Y no me parece tolerable que se esté planteando el no acudir a reuniones con el presidente del Gobierno de España y que la presidenta esté trasladando a sus colegas del PP de otras comunidades autónomas que no se reúnan con el presidente del Gobierno. Esto me parece lamentable desde el punto de vista institucional. ¿Que hay que hacer más reuniones? Sí. ¿Que hay que juntarse multilateralmente? Sí, seguro. Pero que hay que responder, dar la cara y que nuestro trabajo es que si me llama a mí la presidenta de la Comunidad de Madrid venir y que si a un presidente autonómico le llama al presidente del Gobierno ir, indudablemente. Por lo tanto, lo primero que quiero es hacer un llamamiento a ese respeto y a esa lealtad institucional que yo, sin duda, creo que practico cada día y que le exijo también a la presidenta Ayuso que también lo practique. Así comoУ, sin duda, Zuckerregulowin y Martínez y Martínez. ¿Cuáles son los premios de Atlanta de Madrid? Bueno, es posible que todavía es cache network con elmeden en estadounidense. Yo. 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 Yo.